Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de la voz de Amunet de Victoria Álvarez y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro de tapa blanda, de editorial nocturna, con sobrecubierta, ahí podéis ver a la autora, tiene 700 páginas si no me equivoco, y está ubicada en Egipto, pero en dos épocas distintas, una en 1346 a.C. y otra en 1799, pero teniendo como Amunet, Amunet, cuando está vivo, en 1346 a.C. y toda su vida, lo que le llevará a la muerte, y luego en 1799, como revive su espíritu, por así decirlo, en el cuerpo de Sassin, y como convivirán las dos. Es un libro que me ha parecido muy interesante, cabe decir que yo de Victoria me leí las dos trilogías que tiene, las de Dreaming Spires y la otra que ahora no me acuerdo como se llama la trilogía, Bueno, las dos que tiene, me he leído también Silverbeer, y me faltaría por leer, Hijos de Dedalera y La Costa del Abastro. A falta de verme estos dos, todos me han gustado, pero este quizás ha sido el que menos me ha gustado de todos, porque de hecho la historia que ocurre en el supuesto presente, 1799, para mí es la más aburrida, por así decir, no me ha entretenido, no he encontrado chicha, de hecho tiene mucho más chicha el de 1346, quizás porque me gusta más la parte histórica de cuando los faraones y cómo era la vida y demás, que la época en la que se grabó, se escribió la segunda parte, que es la época de Napoleón Bonaparte, pero bueno, es un libro entretenido, no está mal, de hecho le he dado 4 estrellas de 5, no ha tenido el 5, y os digo, porque esta parte de la actualidad no me ha convencido tanto, no me han llegado tanto los personajes. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.